Temos de novedades, el primer plantel de Barcelona retomó las prácticas luego de lo que fue la victoria en condición de locales sobre el Manta en el Estadio Monumental. Ahora los amarillos piensan en su choque de este fin de semana frente a la Liga Deportiva Universitaria de Loja por la domena fecha del torneo. El director técnico Luis Gustavo Soler no podrá contar con Michael Arroyo por acumulación de tarjetas amarillas. Barcelona Sporting Club retornó a las prácticas en la cancha interna del Estadio Monumental. Winder Medina, quien convirtió uno de los dos goles con que derrotaron al Manta este fin de semana. Se mostró contento por la victoria y asegura que esto sirve como motivación para que el grupo salga de la bala racha en la que se encuentran. Es que el equipo del Vigana se toma una confianza importante porque ese equipo es grande, no está acostumbrado a, por lo menos lo personal, a perder tanto. Y bueno, es un equipo tan grande que hay que tenerlo en la parte de arriba, entonces eso es lo que rescato, que el equipo tuvo un buen funcionamiento, estuvimos muy bien conectados. Entonces, cuando nos hicieron el 2-1, mantuvimos la calma y aguantamos el partido al final. Los jugadores que fueron titulares ante el cuadro Manavita realizaron un recondicionamiento físico, mientras que el otro grupo realizó una pequeña práctica futbolística. Bueno, la verdad que sí, no, todos sabemos el mal momento que estábamos pasando, bueno, yo creo que se terminó el día, lo mío conseguimos tres puntos importantes, ahora bueno, hay que seguir trabajando y son más de las tres que hay un poco. Los canarios se encuentran no menos en la tabla con siete unidades, a 11 puntos de diferencia del puntero Universidad Católica. Jorge Villasís, Más Deportes.